Bueno, nosotros en la última sesión pedimos una moción de preferencia para tratar el proyecto que había presentado en diciembre del año pasado, creando las primarias abiertas y multiaños obligatorios en la provincia de Río Negro. Y en la moción de preferencia pedimos que se trate de nuestro proyecto o bien el proyecto que presenta el Poder Ejecutivo, que estaba anunciando en el marco del diálogo político el envío inminente de una propuesta de ley. Bueno, hoy hemos cedido en la comisión nuestro proyecto para que sea tratado el del Poder Ejecutivo, tiene algunas similitudes con el que presentamos oportunamente y en el marco de ese debate, bueno, el oficialismo se ha negado a elevarlo a cámara con dictamen. Nosotros vamos a insistir con la preferencia para que en la próxima sesión, es decir, pasado mañana, tengamos el tratamiento en cámara y podamos tener media sanción de este proyecto tan importante como herramienta legal para los río negrinos. Bueno, nosotros creemos que hay que hacerlo de manera rápida, urgente, ya lo hemos planteado, hace 8 meses que venimos pidiendo el tratamiento de este proyecto. Creemos que hay que adaptar las legislaciones locales que en todo caso se adhieran a este proyecto de ley, los municipios que pretendan adherirse, que la justicia electoral tiene que también adaptarse a este nuevo sistema, que hay que adaptar todos los padrones electorales de la provincia, que es necesario también que los río negrinos tengan con un tiempo prudente de anticipación cuáles van a ser las reglas de juego por las cuales van a elegir a sus representantes en el año 2015 y por este motivo es que no podemos seguir dilatando esta propuesta. Es una herramienta fundamental, la herramienta electoral, porque es el sistema por el cual se eligen a los representantes de los ciudadanos de Río Negro. Y porque, por otra parte, es una herramienta casi réplica del proyecto de ley que presentó la Presidenta en el año 2010, que fue ley, que en el 2011 y 2013 tuvo una aceptación de todo el arco político y que hoy es reivindicada hasta por los opositores más extremos de nuestro gobierno. Bueno, hay cuestiones formales de plazo, no hay grandes diferencias. El voto de los extranjeros incorpora el Poder Ejecutivo, nuestro proyecto no estaba establecido. Nosotros estamos convencidos de que la herramienta electoral necesita también del diálogo político dentro de la legislatura y hay propuestas de los legisladores de la concertación, del bloque Baperón, de la legisladora Piccinini para hacer los proyectos que creemos que son enriquecedores y que hay que hacer un proyecto de consensos. Creo que la herramienta es lo más importante y que independientemente de que en algunos artículos haya modificaciones, me parece que tenemos que apuntar a que las PASO sean el sistema que democratice definitivamente la participación ciudadana en el Río Negro. Las razones son que supuestamente se había pedido en el plenario de la última sesión, en el Pleno, de mi parte un tratamiento con despacho de comisión, cosa que no es cierta. Mintió la Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, yo pedí moción de preferencia y no hice referencia en ningún momento a que sea con despacho de comisión, por lo cual debe haber tratamiento como lo indica el reglamento de la Cámara. Gracias.